Nos encontramos directamente en la Laguna de García, Parroquia Juan Pablo Peñalosa, específicamente en el sector Laguna Bajo, donde se dio información respectiva a dos familias identificadas en los hechos ocurridos en el día de ayer 14, hoy 15, con respecto a los últimos aguaceros torrenciales que se han ocurrido en la zona uribantina. Por lo tanto, Protección Civil, el equipo de Protección Civil Uribante, se encuentra desplegada en el sitio apoyando a esta diversidad de familias, recordando que los daños han sido hacia sus viviendas y también hacia el tendido eléctrico, afectándose en ello la caída de nueve árboles y varios árboles en su clase eucalipto han ocasionado algunos daños hacia los tendidos eléctricos. Por lo tanto, nosotros seguimos con el mensaje de alerta al pueblo uribantino ante los últimos hechos sobre las lluvias que se suscitan en el país a través de las ondas tropicales y por supuesto también a toda la comunidad uribantina a que tengamos la debida precaución, el debido cuidado y por supuesto la posibilidad que tengamos para seguir proveniendo, pues ahí estaremos nosotros al servicio del pueblo para apoyarles desde Protección Civil Uribante.